Jorge, buenas tardes. Nuevo ídolo aquí en Gaira, la función celobosa. ¿Qué sientes, Yubrejel, con este apoyo rotundo de la FIOL de Gaira? Bueno, la verdad siento una alegría inmensa por este público tan excepcional que viene a apoyarnos, no simplemente a mí, sino a cada uno de mis compañeros. Bueno, la barra más brava es aquella que está allá. Sí, claro que sí. Esa es una barra que me llena el corazón, ya que ellos siempre me están ahí apoyándome, me están llenándome de ese ánimo y eso es importantísimo para nosotros. Bueno, en días pasados, Yubrejel era la mundá, hoy es la bériga. A ver, es una palabra castiza nuestra, diciéndole que usted es un berraco, que usted... ¿Cómo lo toma usted esa palabra? Bueno, yo la tomo de la mejor forma porque es la manera en que ellos nos demuestran a nosotros ese afecto y la verdad, súper contentos por esa barra excepcional. ¿De dónde es Yubrejel? Bueno, yo soy nacido en Turcos y criado en Chiburón. ¿Qué significa allá en su pueblo esa palabra? Bueno, significa lo mismo que acá. ¿Cómo es Costa? Bueno, Yubrejel. ¡Gracias! ¡Gracias!